Oh, es un fuidero de pinga, no quiero hacerlo, pero nos dan suelo si nos dormimos en el atraco Hoy salimos a buscar un saco lleno de billetes, en una moto 50 y armado con un par de machetes Tenemos las hierbas secando en el tenderete, aquí somos antipoligoma 24-7 Voy a hacer que me respeten a las buenas o a las malas, en la selva de cemento soy un...